El enojo. La forma de manejar el enojo desde el punto de vista de la meditación introspectiva Satipatthana Vipassana es notar la emoción justo con sus experiencias físicas y mentales asociadas con atención plena, haciendo un reconocimiento mental de lo que sucede en el momento presente. Notar el enojo al principio es difícil ya que con frecuencia el enojo es una sensación dolorosa y generará dolor físico, como dolor de cabeza, algún tipo de tensión o estrés en el cuerpo, aceleración de la respiración, etc. Inicialmente, cuando le recordamos a la mente enojo, enojo, éste desaparece, pero las sensaciones corporales resultantes del enojo permanecen un periodo más prolongado de tiempo. Es importante que la actitud que tengamos al repetirnos a nosotros mismos lo que está pasando sea de objetividad, reconociendo al enojo como enojo y no con parcialidad, sin el deseo de deshacernos de ese sentimiento lo más rápido posible y sin aversión hacia el sentimiento. Es decir, no debemos decirnos con enojo, 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 tratando de reprimir el sentimiento o de alejarlo lo más posible de nosotros. Esto generará frustración en lugar de generar conciencia y conocimiento directos de lo que está pasando. Además de observar al enojo, hay que observar las reacciones físicas que tenemos cuando el enojo está presente, como la tensión en los músculos, la aceleración de la respiración y lo que surja. No es útil estar cuestionándose en el momento, ¿realmente funciona esto? sin antes intentarlo honestamente, porque esto no nos permite tener la objetividad suficiente para observar al enojo y lo que está produciendo. También hay ocasiones en que parece que estamos haciendo todo bien, estamos tratando de observar con objetividad lo que está presente. Pero nuestra mente y cuerpo no quieren cooperar con nosotros. Esto sucede cuando estamos tratando tener atención plena de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones, pero no podemos hacerlo justo en el momento en que ocurren. Esto pasa porque reconocemos mentalmente las experiencias cuando ya no están presentes o anticipamos lo que viene. Aunque todavía no esté presente, ambas cosas generan frustración. Sin embargo, esto es parte del proceso de desarrollar atención plena y está bien que ocurra mientras incrementamos la habilidad para notar las experiencias. El desfase de nuestra observación con lo que está presente es parte del proceso en que obtenemos atención plena. Observar o notar este desfase nos puede permitir observar las tres características de las cosas. La impermanencia. Vemos que nuestra mente no tiene el mismo estado mental siempre. Algunas veces puede estar atenta y otras no. La insatisfacción o sufrimiento. La impermanencia de nuestra atención nos genera frustración y que no hay un yo al que pertenezcan estas cosas o que las pueda controlar. Por lo general cuando vemos la realidad nos damos cuenta de que no nos gusta. Incluso solo el observar el movimiento del estómago nos puede generar frustración. Podemos iniciar con un movimiento suave y delicado y luego este cambia o nos parece que es muy lento o muy rápido o poco profundo o exageradamente profundo y empezamos a cuestionarnos ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Aquí tenemos que darnos cuenta que en realidad estamos haciendo las cosas de forma correcta. El problema es que surge la frustración porque las cosas no suceden como pensamos que deben de ser y esta. Frustración nos está evitando que continuemos con la práctica. En este caso se debe reconocer que la frustración está presente y decir mentalmente frustración, frustración. Cada vez que nos sentimos frustrados durante la práctica es una oportunidad para cultivar paciencia. La paciencia es muy importante ya que es parte de la sabiduría. La verdadera paciencia permite ver las cosas como son y no permite que surja el enojo o la aversión. Para personas con temperamentos agresivos resulta útil practicar meditación mete. Esta puede hacerse al final de la meditación de introspección. La razón por la cual se practica mete y otras meditaciones protectoras es que nos permiten establecer y dirigir nuestras intenciones en la dirección correcta. Al final de la meditación reafirmamos la intención de la práctica de meditación al decir, por el mérito de esta meditación que yo sienta paz, felicidad y me libere del sufrimiento. Que esta persona sienta paz, felicidad y se libere del sufrimiento. Por el mérito de esta meditación que todos los seres sintientes sientan paz, felicidad y se liberen del sufrimiento. Esto dirige a la mente hacia una dirección adecuada con respecto a los otros. Al estar practicando meditación introspectiva, satipatana, puede ocurrir que el enojo surja al pensar en una persona y como resultado del enojo la mente se doblegue y desee algo malo para la otra persona. En situaciones cotidianas, el enojo puede convertirse en mala voluntad y crecer hasta llevarnos a actuar de forma inapropiada, trasgrediendo las reglas éticas. Cuando redirigimos nuestra mente hacia la dirección correcta con la práctica de mete, labing, kindness o amor benevolente, además de dirigir a la mente hacia dirección correcta, también se realiza una determinación que modifica el punto de vista que hay en nosotros. Nuestra intención es que todas las personas sean felices, incluyéndonos a nosotros y a los que podamos considerar nuestros enemigos, no que sufran. Mi intención es que ganen, no que pierdan. En el enojo, al igual que en otras impurezas mentales, pueden distinguirse dos componentes, la impureza y el punto de vista. En este caso la impureza es el enojo. El punto de vista sella esta actitud en nosotros con respecto a ciertas personas o situaciones. Si creemos que el enojo está justificado y que alguien tiene que sufrir por ello, entonces no hay mucho que podamos hacer para liberarnos del enojo. Así que la práctica de mete nos ayuda a dos cosas. Primero, suprime temporalmente el enojo. Segundo, nos permite modificar el punto de vista que tenemos acerca de la situación o la persona hacia la cual sentimos. Ese enojo. Así cuando nos decimos que X persona debería ser feliz, nos estamos diciendo que es lo correcto, que esta es la mejor forma de asociarnos con las otras personas, que lo que verdaderamente debemos creer es que todos los seres merecen y deberían ser felices. No olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Utiliza los enlaces de la descripción para entrar en mi tienda y comprar tus libros favoritos. Si hay alguno que no encuentres házmelo saber en la caja de comentarios y yo lo incluiré en mi catálogo. Buenas gracias y muchas noches.